Super American Disco Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Quiero tenerme orgullo, pero no puedo Todo por arrancarte del destino, ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si tuvieras mis ojos sorprenderías Tal vez en la distancia te he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Tengo mucho miedo, no quiero perderte Quiero parar el tiempo para besarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho, no te entrepas Amor, amor, te necesito Cómo te extraño, cuánto dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Roberto DJ Roberto DJ Roberto DJ El original El original Con estilo propio Vengo a confesarte que me duele el corazón Sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía Bailo con un alma tú Se cae una estrella le pregunto si me amarás El tiempo que pasa pienso por donde andarás La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Música Música No me arrediente de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama esté abierta La locura apasionada Del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos descubriendo el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás te imaginé Y va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Música Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Música Quiero la ternura de tus lindos ojos Llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito Que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos Llenos de felicidad Llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito Que lo hice con amor Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Música 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 Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Solo por tu amor Solo por tu amor Solo para ti canto esta canción Música 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 Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos El fuego Perdóname 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 Por ser como soy Perdóname 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 No te quise herir Porque te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque en mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname 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 El cartero ha llegado Y trajo una carta Leído y me dices Olvídate de mí Mi vida se explica Leyendo tu adiós En esa carta Esa carta Es del fin Que tuviste Era mi amor Ay cartero Ay cartero Llevaste esta carta Y en ella le digo No te olvidaré Recuerdo lo viejo Y dentro de mí Si no viene Yo siento que voy a morir Cartero Por favor Entrégale esta carta Cartero Por favor Y dile que la quiero Cartero Por favor Entrégale esta carta Cartero Por favor Y dile que la recuerdo Que rico Que rico Sufriendo estoy Desde el día En que te fuiste Mis ojos lloran Al moverte a mi lado Y pensar que te vi Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar Y pensar que te vi Mi cariño Mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor Fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Encamina Roberto DJ El original El original Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar De este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar De este sueño Para no acordarme más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma Y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma Y mi corazón Música 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 ¿Por qué? Aun siento tus labios Besándome ¿Por qué? Siento esa mirada Quemándome ¿Por qué? Te imagino tanto Abrazándome Amándome Queriendome Si tú No estás aquí Estás Lejos de mí Música Por acá Música 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 Quiero olvidarte Y no puedo ¿Por qué será? Estás en mis pensamientos Siempre estarás Porque invadiste mi alma Y mi corazón Dejándome penetrar Todo tu amor Siempre tú Siempre en mi mente Ahora yo Quiero tenerte Para darte Para darte todo El amor Que no pude darte Ahora sé Que ya te he perdido Y no puedo evitarlo Dime tú ¿Cómo se olvida? Porque yo No puedo olvidarte Ay amor Amor Ay amor Mi amor Porque te alejas De mí En camina Roberto DJ El original Porque te alejas Si ya no vuelvo a verte ¿Qué será de mí? Moriré de tristeza Al no saber de ti En mis noches solitarias Pensaré en tu amor El amor El amor que he perdido Porque te alejas De mí Por ti Por ti Se muere mi corazón Por ti Por ti No sé qué será de mí Por ti Por ti Se muere mi corazón Por ti Por ti No sé qué será de mí No sé qué será de mí No sé qué será de mí Mi corazón Está sufriendo por culpa de él De una mujer Que no me supo corresponder Mi corazón Está sufriendo por culpa de él De una mujer Que no me supo corresponder Solo yo sé que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Que rico Super American Disco Super American Disco El sonido más adictivo Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Un camino fatal Que nos divide a los dos Y embriagarme Con todita la fragancia Que hay en ti Mi amor Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Música Yo quisiera Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Un camino fatal Que nos divide a los dos Y embriagarme Con todita la fragancia Que hay en ti Mi amor Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Música Yo quisiera ser Como el mar Y que tú en mis olas Te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera ser Como el mar Y que tú en mis olas Te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Mi amor Música 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 Contáctanos Y no te arrepentirás 626 812 831 DJ Roberto El original Te prende la fiesta Música Música ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo dentro de mí Veo tu retrato Veo tu retrato Vejate en la pared Y me recuerda Que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas Queriendo olvidarte Mas yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Ya mal recordarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te vas que seas feliz, adiós, no estoy llorando por ti. Si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, y encontraré, si te vas, si te vas, a otra mujer, si te vas, mejor que tú. Si te vas, si te vas, no lloraré, si te vas, si te vas, ya encontraré, si te vas, si te vas, a otra mujer, si te vas, mejor que tú. Música ¿Por qué te quiero tanto? ¿Te burlas de mi cariño? ¿Por qué te adoro tanto? ¿Me dices que soy un loco? Si juegas con mi cariño Música 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 Música